¿Cuánto más tiempo vamos a estar hoy? Por cierto, vamos a estar una media hora más a lo mejor, tal vez. Uff, ha estado poco, no sé. ¡Ya veremos! Pero es que como esto se hace tan repetitivo, a veces me cansa un poco hacer solamente enlaces sociales. La única cosa que nos queda es esperar a ver qué pasa. No debería decirles lo de Mishima de eso, nada, que no se habla aquí de Mishima. Solo hay una forma en la que vaya a ir a Mementos. Y depende de Fuka. Y Fuka hoy no está disponible. Hoy es día 11, así que no hay verduras que coger. Mañana. Pero mis opciones son... Mis opciones no son. Ni opciones ni nada. Futaba, Yusuke o Makoto. Podemos tener una cita extra subir de nivel, porque no hay nadie más que quiera quedar. Así que Yusuke, Makoto o Futaba. Y a lo mejor tengo que llevarles a donde me digan ellos, porque el juego no me va a dejar decidir. Makoto, Futaba, Makoto, Yusuke, Futaba, Makoto, Makoto, Futaba, Futaba, Trío. Eso siempre es una opción. No sé cómo se tomarán ellas, pero... Estadística. Está subida, ya tenemos todo al máximo. Ya somos una persona completa, 100%. Tenemos, estamos, nos sentimos bien con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que eso es bueno. Uff, no sé si Futaba o Makoto. Está ahí, ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Creo que va a ser Makoto. 1, 2, 3, 4, 5... Makoto, es Makoto. Vale. Makoto. Vamos a colarnos en medio de clase, seguro que nadie sospecha nada. ¡Uy! ¿Podemos ir a ver qué hace la loca? Hace mucho que no vamos a ver a la loca. Además de Makoto. Muy bien, no te encuentres en nadie de la Academia de Sujin. Vamos a ser tan discretos. Muy bien, no queremos cruzarnos con nadie de la Academia Sujin, así que vamos a la Academia Sujin. Seamos tan discretos como sea posible. Entrando en la boca del lobo. ¡Oh! ¡Oh! Estamos siendo sutiles, no me lo puedo creer. Hemos quedado en el metro. Inteligente, por nuestra parte. Aunque seguramente haya sido Makoto la que lo proponga. Este mundo se va a volver a un sitio mejor ahora. Y aún así no me parece del todo real. Si te parece bien, podríamos estar juntos. Tengo un vínculo especial con Makoto. Nadie piensa que estés vivo. Cállate, gato. Y veste a dar una vuelta por ahí. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Vayamos a algún sitio divertido. Vayamos a nuestro... Vayamos a mi habitación. Aumentemos nuestra... Vista, nuestro punto de vista. Nuestra forma de ver las cosas. Esto yo creo que va a ser quedar con ella en plan genérico. Esto es follisque. Y esto es follisque en algún sitio divertido. Pero ir a algún sitio divertido me pueden dar mierda para poner en la habitación. Pensad en la mierda de la habitación. Que no penséis en la mierda que podríamos estar llenando nuestras estanterías con ella. A lo mejor podría haber algún sitio divertido con mierda divertida. Que no sirva para nada. ¿No? ¿No mierda? Lo de la habitación de todas formas va a ser siempre la misma escena. Follisque. ¡Tu habitación! Tarde. Ahora follisque. Aunque creo que va a ser la misma escena que ya tuvimos. Aunque a lo mejor sea una genérica nueva. Siempre tienes esta habitación limpia. Sí, porque la gente no quiere que busque más mierda para meter. La habitación limpia. Creo que tengo comida de gato ahí tirada en el suelo. En una bolsa. Ahí. Ligeramente arriba. Sí. Limpísima. Siempre había imaginado que la habitación de un chico fuera mucho peor. Hombre, la pared se está cayendo de la pintura. Pero creo que ahora lo he reconsiderado. He reconsiderado eso ahora. No importa, no vale de nada. Estoy tan nerviosa. Nunca te alteras. Es un poco frustrante ver lo normal que estás actuando. Meh. Mi corazón se me va a salir del pecho, ¿sabes? Eso es sorprendente. Yo también estoy nervioso, Makoto. Princesa. Está palpitando tan fuerte. Así que es un poco distinta la escena que ya tuvimos aquí. Pero creo que a partir de ahora se repetirán. Si volvemos, que lo dudo porque no sé si volverá el tiempo, pero... Yo también estoy nervioso. ¿No lo ves? ¿No ves los nervios? Mira los nervios. Creo que han dicho más el 3 de todas formas. Está palpitando tan fuerte. ¿Por qué subes estos puntos? No importa. Está palpitando a un ritmo perfectamente normal. Deja de mostrarme lo compuesto que estás, lo inalterado que estás. De todas formas, en un momento como este, la persona mayor, toma la iniciativa, ¿verdad? Aún no entiendo lo que significa ser una pareja, sin embargo... No... Sé cómo hacerte feliz. Pero... Solamente estar a tu lado me vale. Tengo un vínculo especial con Makoto. Y otras tantas. Vamos a quedarnos así un poco más... Pasé algo de tiempo a solas con Makoto, pero sí, básicamente es la misma escena que ya tuvimos. Está haciendo tarde. Tal vez deberías llevarla a la estación de tren. Guay. Así que... Ya hemos estado a tarde. Las elecciones son este fin de semana. Ah, sí. Pero el cambio de corazón aún queda más... Tiempo. Ah, estamos en domingo, queda una semana. Esos malditos coches de las elecciones son tan... Ruidosos también. Tienen que dejar de hacer que me... Que me altere, que entre en pánico, maldita sea. Esto... Parece que es más una gran fiesta que unas elecciones. Sí, una que es justamente para sido. Sus seguidores esencialmente son parte de un... De una secta, llegados a este punto. Creo que... Por fin... Me he dado cuenta de lo que parecía raro últimamente. O no se ha dado cuenta de que estamos enrollados con todas. ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿O un cambio de qué? O sea, que algo está raro, pero... ¿Algo de qué? ¿Qué hablas? No sospecharás nada, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Las historias de las noticias... Que no se refieren a Sido... Han... Desaparecido del mapa demasiado rápido. Él es de lo único que quiere hablar la gente. Es como si no estuvieran interesados en nada más. ¿Está lavándoles el cerebro? Control mental, ¿eh? Eso... Parece posible bajo estas circunstancias. Si la gente deja de pensar por sí mismos... Estarán libres tanto de la ansiedad como de la responsabilidad. Sido sería la cosa perfecta en la que pondrían su confianza. Todo lo que nos queda es creer que podemos... Todo lo que queda es creer que podemos... Traerles la felicidad. Todo lo que queda... Todo lo que les queda de que por creer es que... Él, Sido, puede traerles felicidad. Entonces están ya... Ya les vale con eso. No me lo puedo creer esto. De todas formas... Hemos hecho todo lo que podíamos. Lavado de cerebro. Supongo que es una forma de verlo. Vamos a mostrarle a la gente la verdad detrás de todo esto. Eso me recuerda al sol de teletienda Kaya. No son mis audio de teletienda. No son el de verdad. No son el bueno. No son los guays. No son tan acá. Pero aún así... Hola a todos. Hola a todos. Hola a la tienda. ¿Qué queréis por hoy? Una tontuna que no quieres. Por 19.000 yenes. Métetela por la tequepa. Buu. Buu. Amuletos. Si yo no me pongo de eso. Aunque debería comprar amuletos para mis compañeros del equipo por el SP y eso. Ya los compré. Quietos. Ya los compré. Vale. No me hace falta. Buu. Así que curry. Hay ingredientes para el curry. ¿Quieres hacer? Kawakami. Uu. Puede que haya cortes en el live stream. Me está dando fallos la internet. Aunque puede que ya haya vuelto. Espero que no se haya caído del todo. Oh, Kawakami. Sí. Cocina. Cocina para mí. Esto no es abusivo en absoluto. Tienda de armas quiere quedar. Pitonisa quiere quedar. Y va a ser genérico. Y nadie más. Así que tienda de armas o pitonisa. Sí ha habido lagazos. Lo sé. Me he dado cuenta de que ha ido la conexión un poco regular. Esperemos que no vaya mal del todo. Creo que hoy no está lloviendo. A veces cuando llueve mucho, mucho puede cortárseme la conexión. ¿Pitonisa o tienda de armas? Los dos están... Que no están subidos. Que no van a subir. ¿Pitonisa? Venga. Aunque tienda de armas hace mucho que no vamos. Está reñido, pero creo que hay más pitonisa. Uno más. Pero más. De todas formas. Ya he pagado el viaje, así que ya me he comprometido. Está vivo y al mismo tiempo está muerto. Tienes un destino interesante, sin duda. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Cosa de enlaces. Tu destino es muy interesante. Me gustaría intentar una técnica nueva de lectura de la fortuna. He repasado todos mis libros. Tal vez necesite... Tal vez necesite algo que no está en venta o que no está en imprento. Impreso. ¿Dónde puedo encontrar? Oh, no importa. Vamos a comenzar el test de verificación. No creo que el vínculo vaya a mejorar, pero ¿qué más da? Tal vez debería invitarla a lo de los libros. A la Booktown. Vale, vamos para allá. ¿Inbocho? Hay un montón de tiendas de libros usados allí. Está un poco lejos, pero vamos. Me pregunto si las tiendas estarán abiertas. Todavía. Cosa mía, los mensajes no se ven en el vídeo. Sí se ven. Ya veo, los precios de las tiendas de libros usados son todos tan baratos, tan bajos. Uh, hay mucho aquí. ¿Cuáles serían buenos como referencia? Autobiografías de grandes personalidades. Libros sobre los negocios. Lo que sea que sea popular. Autobiografías de grandes personalidades, de grandes gentes, libros de negocios, o lo que sea popular. El chat de Twitch a veces se raya, es una posibilidad. Si no aparece arriba, puede que yo tampoco lo vea en mi versión del chat. Las dos últimas opciones se reflejaron. Puede que el chat de Twitch vaya regular. No lo sé, depende del día, depende de cómo se levante Twitch. Las autobiografías de gente. Oh, la vida de la gente que ha dejado su nombre en la historia. Cierto, aquellos... Esas me decidían la pena leerlas una vez. Hay un montón de cosas que aprender sobre sus... Tormentosas vidas. Tengo la garganta un poco regular. Además, ¿sabes esos libros de autoayuda? No, esos son malos, no toques. Con esos te sientes como si leerlos fuera suficiente. Acabas... No ayudándote a ti mismo. Así que quería aprender las ideas de esos. Estás criticando los libros de autoayuda cuando tú te dedicas a leer el destino de la gente. No es un poco hipócrita. Así que quería aprender o descubrir las ideas de esos y ser capaz de expresarlas para ayudar a mis clientes. ¿Te aclaras? Esa tienda de libros usados dice Estudio del Destino. Una tienda específicamente para pitonisas y esas movidas. Voy a hacer San, vamos a verlo. Siento que el vínculo va a mejorar pronto. Mira, algo es algo. Creo que este sitio podría ser como una segunda casa. Muchas gracias por lo de hoy. Sí, maravilloso todo. Me encanta. Hemos hablado de libros de autoayuda con la pitonisa. Gracias por esperar aquí tienes, curry maestro. Nos vemos después... Sí, para que me cocines alguna otra cosa. Porque, honestamente, estás para eso. Ya que no quisiste follizque. Podrías estar disfrutando de las ventajas de un follizque, pero no puedes. Porque no te gustan los trajes de sirvienta aún así te lo pones todos los días. ¡Oh! Que... Uh, pensaba que esto iba a ser historia. Me había emocionado. Las elecciones son este fin de semana. El... Momento, el impulso de Mr. Seed no está parando para nada. ¿Se puso enfermo por ese incidente con los ladrones fantasma? La gente está haciendo algo de ruido. Está hablando un poco de ello, pero no importará. Casi da miedo lo popular que es. Pero no, lo malo de hacer el palacio solamente de una es que luego tenemos una sección de... De esto. De enlaces sociales solamente. Bastante extensa siempre. Las elecciones son el fin de semana, ¿verdad? Bueno, espero que... Bueno, Sido va a ganar de todas formas. No es que te haya preguntado tu opinión sobre las elecciones. Bueno, no importa cuál fuera la causa. Esta elección... Está yendo en la buena dirección. Antes de que... No os diéramos cuenta, Sido tenía todo el mundo en la palma de su mano. Engañar a la gente tan bien que ni siquiera se dan cuenta. ¿Cómo de influencial... ¿Cuánta influencia realmente tiene Sido? Guay. ¿Cuánto tiempo llevamos sin venir a clase? Esto no es sospechoso ya. Por lo menos si estuviéramos en clase habría más variedad. ¡Ey! No deberías decirles que no. Se habla aquí de Mishima. Por Dios, es tabú. De Mishima no se habla. Así que a callar, Gatu. Fuka está. No hace falta mirar más. Fuka. Esto está siendo un poco rutinario. Pero es lo que nos toca. Vamos a colarnos y etcétera, etcétera. Fuka, tienes seis días. Me gustaría completar tu enlace social rapidito. Nadie debería tener más ataques mentales que te trae al tejado verduras. Pero tú también. Pero sobre todo verduras. Pero por lo menos vamos a dejar hoy preparado para que el siguiente día va a haber historia. Porque por supuesto que va a haber historia. Todas están tan sanas. Trátalas con cuidado y respeto. Tres. Eso me gusta. Tres es bueno. Y verduras otra vez. Y esta vez quiero tomates. Toma, tomates. Tres. Oh, esta la está haciendo realmente bien. Estoy segura de que crecerá mucho. Estamos a nivel siete con ella. Espero que sí. Ahora sí, he venido a verte. Primero las verduras, luego tú. Ese es el orden de las cosas. Será mejor que te lo vayas aprendiendo ya. Oh, gracias. Oh, había algo de lo que quería hablar contigo. Lo he pensado mucho. Tanto sobre Takakura-san como la compañía. ¿Tienes algo de tiempo libre para hablar hoy? Sí. Una vez que está lo de las verduras hecho, ya no tengo nada más que hacer. Hablemos. Ok, gracias. ¿Sabes? Ah, sí. Meter manos en la arena. Eso siempre mola. Hacemos un castillo. Hey, Anime Kun. ¿Te acuerdas del objeto mágico que mencioné antes mientras no sea una piedra de sal? Lo que quieras. Las cosas que me ayudará a mostrarle a Takakura-san como me siento realmente... Está justo aquí. La tierra de las plantas. ¿La tierra? ¿Los maceteros? ¿Esa cucaracha de ahí? No cucaracha, escarabajo. ¿Ese escarabajo de ahí? ¿De a tu lado? ¿Ese escarabajo que hay ahí a tu lado? ¿Ah? Oh, wow, ese es enorme. Pero no, no es exactamente lo que decía. Podrían haberlo puesto en la imagen también. Me hubiera contribuido. ¿Sabes? Esta arena... Es una mezcla especial que hice con distintos tipos de fertilizante. Es de muy alta calidad. Es... Suave, es... Templada, es cálida. Y tiene buena filtración. Y está llena de nutrientes. Esta es la magia que necesito. Tirarle arena a los ojos, entendido. Y luego pegarle... ¿No? No soy muy buena expresándome con palabras. Solamente pensar en ello hace que se me acelere el corazón. Pero he estado volcando mi alma y mi... Mi corazón y mi alma en esta tierra... Por meses ya. Has dicho arena, tierra, arena, quema. Tierra, arena, sí. Digo una cosa como la otra, pero... Es lo mismo. Sabe exactamente cómo me siento. La tierra. La cosa de taca y crecer plantas. Por eso... Voy a utilizarla para que crezcan mis plantas de café. Una vez que estén listas, voy a hacer el café con esas semillas. No debería tardar mucho más tiempo ya. Honestamente, solamente criar estas plantas ha llevado un esfuerzo considerable. Las he comprobado todos los días. Les he regado. Las he puesto al sol. Pero todo ese amor y cariño ha encontrado... Encontró su camino hacia las mismas... Hacia los granos en sí mismos de café. Combinado eso con... La calidez... Nutritiva... De esta tierra debería darles... Debería ser la forma perfecta de... Canalizar cómo me siento. Me pregunto... Me pregunto... ¿Qué piensa de Takakura-san cuando lo pruebe? O sea, el café. O le vas a meter un bocado de tierra en la boca. Una de dos. Le ayudará a entenderte. Le va a encantar. Puede que no le guste. Si no le gusta, sigues siendo la mayor accionista. Puedes mandarle a la mierda. Yo eso lo digo. Como idea. Le ayudará a entenderte. Le va a encantar. O puede que no le guste. Le va a encantar. Y si no, puedes utilizar la tierra en sí mismo para, ya digo, que pegue un bocado a la tierra en lugar de al café. Espero que tengas razón. No tengo una... Confianza particular en el sabor, sin embargo, después de todo es mi primer intento. Por cierto, lo he pensado un poco más y... No estaría op... Pues no me opondría necesariamente a la idea de Takakura-san. Si es lo que la dirección decide hacer, no me... No me... No me... Pondré en medio. Al mismo tiempo no puedo apoyarles... Si su... Objetivo principal es engañar. Lo que quiero decir es que la gente no piensa... No tiene una... Imagen de Okumura Foods, de comidas Okumura, muy... Buena ahora mismo. No piensa muy bien de ello. Así que tengo miedo de que la dirección esté intentando utilizar esta nueva cadena... Para... Pasar desapercibidos... En lugar de para reconstruir nuestra imagen. Por supuesto que entiendo lo difícil que es... Quitarse una etiqueta negativa. O sea, que te quiten... Sí, una marca negativa. La mala imagen. Pero si quieren engañar a la gente con un producto de baja calidad en lugar de ganarse su confianza de nuevo... Me opondré a ellos... Orgullosamente. Con orgullo. Te estaré animando. Eres increíble, Fuca. ¿Estás segura de que puedes hacer eso? ¿Seguro que no prefieres envenenar a un gato primero? ¿Que lo pruebe un gato antes, la comida? No. ¿Verdad que no? En lugar del director ese, a lo mejor lo envenenas. No sería la primera vez. ¿Eres increíble, puntos gratis de enlace social? ¿No? ¿Sí? ¿Eres puntos gratis de enlace social, Haru? Efectivamente. Dios, es lo que quieren oír 100%. Bueno, naturalmente, soy una heroína de los pantalones cortos después de todo. Hacía tiempo que tampoco. Gracias, Fuca. Es broma. No se bromea con los pantalones cortos. Eso ya, ahí es donde pongo la línea. No, muy mal, Fuca. ¿Sabes, anime-kun? Es tan... Es tan... Apaciguante tenerte aquí. Me da tanta confianza, vamos. Es gracias a ti que fui capaz de cultivar esta tierra. Y gracias a ti que tenga el coraje de decirle a Takakura-san cómo me siento en realidad. Hablando de eso... ¿Crees que podrías estar ahí cuando lo haga? Prefiero... Prefiero tener el beneficio de poder negar en el caso de que haya un accidente con lo de beberse el café y muera envenenado. Prefiero poderlo negar. Prefiero tener... Ya digo, la posibilidad esta de poder negar mi involucración en todo esto. Siempre que estés conmigo no tendré miedo de decir lo que pienso. Siento una fuerte resolución por parte de Fuca, etcétera, etcétera. Nivel 8. Poder soportar un ataque que la mataría con un solo punto de vida restante. Eso siempre, siempre es bueno. Aunque las verduras a lo mejor podrían ser criadas mejor. Y eso también me gustaría, pero bueno. Ahora tengo que llevarme algo de esta tierra a casa para mis plantas. ¿Podrías llevar una bolsa por mí? Te veo luego. Podrías cargar con ella, vamos. Cargar con una bolsa. De fertilizante. Y eso. Guay. Siguiente. Y a ver cuando Fuca quiere volver a quedar. Marita sea, me gustaría. Porque... ¿No va a haber que cambiarle el corazón al tonto lava del novio? Me apetece. Citas nocturnas misteriosas. Creo que tenemos un enfrentamiento entre la doctora y la reportera de nuevo. Así que... O Ifumi sube de nivel. Ifumi sube de nivel. Reportera, doctora o... O ajedrez espacial que sube de nivel. Yo mientras tanto, vamos a preparar curry. Y por yo quiero decir... Kawakami. Curry, 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 kawakami. Vale. Buena conversación. Ajedrez espacial. Vamos al ajedrez espacial. ¿Cómo te salió el enfrentamiento este de eso de... Profesional y esas movidas? Un Meiji no conoce movimientos estándar, etcétera, etcétera. Lo siento, no estoy de ánimos para un enfrentamiento ahora mismo perdiste, ¿eh? No puedo enseñarte Shogi ahora mismo. O mejor dicho, a partir de ahora. Estoy en un jaque mate ahora mismo. Mi única opción es rendirme, pero... No parece que me pudiera rendir que pudiera hacerlo. No estoy segura cuál sería mi siguiente movimiento después de este jaque mate. Después de este jaque mate no hay nada. Has perdido y ya está. Es una de las únicas pocas cosas que sé. Y que enrocarse siempre es la solución a todos los problemas. Y Fumi parece... Preocupada. Con todo mi conocimiento, gracias a Dios, tengo todo el nivel. Me pedía 5 de conocimiento, imagino. Puede que sea capaz de mostrarle y Fumi su siguiente movimiento. Siento que... Persona, 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 enlaces sociales. Guay. ¿Qué dar? ¿Qué? ¿Me ayudarás a pensar? Muchas gracias. Algo de tu madre, seguro. Antes de que juguemos, me gustaría hablarte de algo. Ok, no ha sido el enfrentamiento todavía. Mi madre me dijo que debería perder este siguiente combate de exhibición contra el pro. Contra el profesional. ¿A qué te refieres? No lo entiendo. Sí lo entiendo. Tu madre tiene su propia agenda. Para que te conviertas en una ídol de estas. Y ya está. O sea, está clarísimo más que el agua. ¿A qué te refieres? Oh, Makoto era más exigente con el conocimiento. Ya. Pero... Pero bueno. Ya está hecha. Ya nos podemos olvidar de ese tema. ¿A qué te refieres? Es una estrategia que ella ha desarrollado. Ya, pero por otra parte, tu madre no es la estratega ni sabe jugar a Shogi. Así que la estrategia, déjaselo a la gente que sabe algo de estrategia. Dile a tu madre que te den por saco por ahí ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dice que si pierdo contra un hombre, recibiré simpatía de las mujeres y como resultado conseguiré más fans femeninas. Entonces cuando vuelva, cuando tenga mi retorno, cuando sea mi retorno, me convertiré en un símbolo para las mujeres fuertes en todas partes. De esa forma puedo utilizar la popularidad de la revista semanal, esta supongo que sea cosas de idols, contra ellos y volverme famosa instantáneamente. Estrategia comercial, ya, pero por otra parte, estrategia es estrategia. Eso no funcionará. Es una estrategia genial. Pretendes perder. ¿Eres un gallina? ¿Eres una gallina? No. Eso no funcionará. Es una estrategia genial. Pretendes perder. Salvo que, cuando hagas tu retorno, pierdas de nuevo. Eso sería el pequeño fallo en vuestro plan. Porque estáis asumiendo que puedes ganar de forma legal. El tío ese no es profesional por magia. O sea, debe ser bueno, de todas formas. Pero, eso no va a funcionar. Ya digo, el plan no es perfecto. Ojalá estuviera de acuerdo, pero... Siento que mi madre podría tener razón. La gente... A la gente le encanta una buena historia de... De alzarse de las cenizas, vamos. Puede que tengamos que hacerle calima a la madre también. De hecho, estoy seguro de ello. Viniendo de la industria de la televisión, mi madre tiene una gran... Tiene un gran conocimiento sobre el mundo del entretenimiento. Esta vez... No pude evitar discutir. Es... No es lo correcto. En realidad, me peleé con mi madre. No era la primera vez, pero... Lo que me entristeció fue... Que me di cuenta que mi madre me ve como una jugadora de Shoggy. Dijo que no hay necesidad para mí de... Poner tanto tiempo y esfuerzo en el Shoggy. Que una vez que me vuelvas famosa, podría retirarme del Shoggy... Y ganar dinero por mi aspecto. El único motivo por el que continúa... Apoyando a mi carrera de Shoggy es para que pueda... Sacar provecho de ello. Sacar provecho de mí como ídol. No le importa si pierdo un combate o un enfrentamiento o una partida. Siempre que... Mejore mi reputación y me haga dinero. Me haga ganar dinero. Para mi madre, el Shoggy solamente es un vehículo para hacerme famosa. Sin embargo, perder a propósito está mal. Aunque, si pierdes a propósito... Y por otro lado apuestas por el rival... Eso que te llevas. Yo solo doy ideas. No estoy aquí para juzgar. Aunque... Si... Si me ayudara a volverme famosa y... Y quitarle algo de presión a mis padres... No quiero darle la espalda a Shoggy. Aunque ahora, lo de apostar en contra de ti mismo, eso sí que ya es muy ilegal. Pero bueno. No quiero darle la espalda al Shoggy. Un juego que tanto mi padre como yo amábamos. O amamos. Vamos a hacer que lo reconsidere. Hagamos algo al respecto. Creo que esto es un poco lo mismo, pero bueno. Hagamos que lo reconsidere. Tengo mis métodos. Dame un bate de béisbol y dime dónde vive. Le partimos las piernas. Venga. ¿No? Si solamente eso fuera posible... Es el tipo de mujer que nunca cambia de idea. Tengo mis métodos. Quiere cumplir su sueño frustrado de convertirse en una celebridad a través mío. Sí, madre viviendo los sueños a través de su hija. Esto no es nada nuevo tampoco. Duda que nunca lo reconsiderara. Ya digo. Déjame a solas con ella cinco minutos. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Dime su nombre. Esto está más claro que el agua. Da igual. Las dos opciones son literalmente la misma. Dime su nombre. ¿El nombre de quién? ¿El de mi madre? Es Mitsuyo. Mitsuyo Togo. Gracias. En la lista negra. Pero... ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Hazme caso. Todo tiene que ver. Necesito hacer algo sobre el objetivo por Ifumi. Guay. Pues eso. A cambiar cosas de cambiar. Ahora. Fuka. Dame tú también cosas de cambiar. Que esto tiene pinta de que vamos a ir pronto a Mementos de nuevo. Gracias por esperar. Aquí viene. Porque dentro de... Aquí tienes. Porque dentro de cinco días tenemos que ir a Mementos de nuevo. Porque después de palacio y después de historia hay Mementos. Así que... Porque es el orden normal de las cosas. No como ese maldito Akechi que quería cambiar el orden de las cosas. ¿Ves? Ahora sí tendremos Mementos. Y va a ser largo cuando tengamos que ir a Mementos. Porque hay varios pisos que no hemos visto aún. Por no ir. Pero bueno. Así que las misiones me las tenéis que dar ya, ya, ya. Pero ya. Fuka lo digo por ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!